Mi carro, en el popular auto, pero las llaves de mi casa, de mi apartamento, no las del carro, del apartamento, se me quedaron dentro del carro, y no tengo como abrir mi apartamento, pero voy a que ya, yo le digo la garanteja ya. No sé. ¡No trip! ¡Esperación! Ya tengo querido ahí. ¡Soy, hermano! ¡Suscríbete al canal! 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 el carro es el carro yo no sé si estaba ahí yo no yo no yo no porque porque de porque de este niñino este hotel este hotel este hotel todo no entiendo te entiendo no monde nie Cállate, cabrón, te echas Ahí me trajo Ahí me caigo Pregate un grito ahí No, otra banda No puedo decirme en cámara Ahora vamos para Mayagüey, que cojones Tío, para que doradillas, mano mía Vamos, estoy pensando Cómo me voy a sacar a Hugo aquí La reversa No, no en reversa No, brinca el burro Brinca el burro Brinca el burro ¿Qué? Uy, muy grande, ¿no es? Venga, me pone el palito ese ahí Y yo creo que me estaba tripeando El cabrón, yo le saqué la cama Lo siento la supuesta No me acuerdo lo信 Ya tengo cita No me acuerdo lo sé